Si buscas trabajo o necesitas hacer una publicación, esto te va a interesar. En mi página web, MLAG47, he agregado una nueva sección en la que podemos encontrar empleados de Ecuador. Haciendo clic nos va a llevar hacia el sitio web. En este momento no hay ninguna publicación y vamos a hacer la primera. Para ello agregamos descripción en el cuadro, por ejemplo. Y procedemos a seleccionar una imagen. Relacionada con la publicación. Selecciono una. Automáticamente esta se subirá. Al mostrar publicaciones, esta va a aparecer. Vemos que se está cargando. La tenemos ahí. En la que tenemos la fecha exacta en la que se subió, la que se publicó. Que podemos verificar junto con la descripción en la parte de abajo. No se necesita registro, solo necesitas ingresar al enlace que dejaré en la descripción. Ofertadetrabajoecuador.web.app Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!